Controlado de Smartcom Tú eliges cuánto navegas Y el patrocinio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Presentan... TVNauta Let it go Nosotros no tenemos internet No queremos sitios raros ni malas influencias O sea, además es caro Nos dejas sin teléfono Y como ven, es un chico muy normal En esta casa lo hemos educado muy bien, ¿cierto? Ahora puedes navegar por internet con tu prepago en cualquier computador desde un peso al minuto Tú controlas cuánto navegas y lo pagas con tu recarga Internet prepago controlado Smartcom, la libertad es tuya Estamos presentando... TVNauta Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este 31 de agosto Decían que era el mes de los gatos, el mes de los viejitos, a ver quién pasa agosto Y bueno, es nuestro último camino Así que nosotros no alcanzamos a pasar agosto Pasamos a agosto, pasamos a septiembre, otra cosa Es totalmente distinto Hoy como último programa, me acompaña obviamente Verónica Y están nuestros villanos invitados que han estado durante toda la temporada Don Franco y Don Claudio Que van a traer lo mejor que han mostrado durante el año O al menos... Algo así Algo así Mejor ya imposible Lo que pasa es que ya está todo muy obsoleto ya lo que mostramos Ya no, puedes seguir peleando contra Intel y ya No sabes decir que lo que mostramos Pero ahora lo vamos a hacer De todas maneras ustedes nos pueden llamar por teléfono Tenemos el último minuto de confianza Al 61-60-19 Si no también vamos a ver nuestro foro Nuestro foro continúa tal como lo hemos estado diciendo durante toda la semana Va a seguir en nuestra URL URL foro.powers.cl en vez de trenauta.ucbtv.cl Pero no es nada complicado y nada en otro mundo De hecho no hay que volver a registrarse absolutamente nada Por cierto, hoy tienes que estar muy atentos porque lo que vamos a estar haciendo es Muchos sitios también hay noticias porque hasta el final tenemos que estar por supuesto Cumpliendo con ofrecerles la calidad del contenido como hasta ahora Vamos a ver cuántas personas llegaron hasta nuestro foro Vamos a hacer un refresh Y en este momento hay 46.774 usuarios registrados El último fue Homero UC y 132 en línea Mira que hartos se ven en este momento Bastante, bastante Mira hay uno que dice Es que Katrin No lo conozco Un clon que anda por ahí Un clon que anda por ahí Una de las tantas clanes que andaba dando vueltas por el vecindario Así que ya saben, recuerden Nosotros hay una advertencia bastante grande de cómo volver a entrar al foro Posterior al 31 de agosto Muy bien Y nosotros entonces vamos de lleno a los contenidos Esta vez vamos a empezar día miércoles Corresponde a Franco Así es que le doy inmediatamente el pase en este miércoles Pero bastante particular Franco Mira yo traje ¿Qué traje? Traje, traje Un especial hoy día de interfaz gráfica Bien Porque siempre hemos hablado de que Linux La base del kernel Pero que tú puedes cargar la interfaz gráfica que tú quieres Y durante todo este año Y el año pasado Nosotros siempre nos enfocamos en Genome Ya más que nada para tener una base común Para que todos puedan entender Pero hay otros entornos de escritorio Que nosotros nunca hemos visto Y que hoy día yo los traje Quienes comprobar para mostrar Ya Entonces Te instalaste otro software más dentro de tu equipo Y instalé un montón de cosas ¿No trajiste algunos juegos así como para deleitarlo con tu...? No No Desistí de... Con tu destreza Claro Desistí de los juegos Deja cerrar todo esto que está acá Mira lo que tengo ahí es el famoso Genome Que yo creo que no tiene nada nuevo Lo hemos visto siempre Lo que voy a hacer es salir de mi sesión Para que me pregunte Oye, entorno de escritorio ¿Qué comprende el entorno de escritorio? Mira, básicamente Algún panel, por ejemplo Que te permita ejecutar aplicaciones Algún menú Y en el caso es que no me llaman Muchas más cosas ¿Verdad? Mira, vamos a ver otro Para que se haga un poco la diferencia Voy a cargar uno que se llama After Step Ya Que este tiene un poquito de historia No sé si ustedes por mientras pueden ir Pero cuéntanos tú No te acuerdas de la historia After Step Sí Es un proyecto que está Algo inspirado en En algo que se llama Next Step Perfecto De nuestro gran amigo Steve Jobs Sí ¿Verdad? Next Step era un proyecto De sistema operativo Más máquina ¿Ya? Que fue adelantado para su época O sea, era algo muy avanzado Para lo que había en ese tiempo ¿Ya? Pero para que no muriera eso ahí Hubo gente de Linux Que hizo un escritorio Que se llama After Step Que está bastante inspirado en Next Step Y tiene los mismos elementos Mira, si te fijas Ahora nuestro escritorio cambió ¿Ya? Yo tengo Si bien tengo un terminal ahí Yo tengo arriba Un menú de aplicaciones ¿Ya? ¿Ya? Aparte de mi menú de aplicaciones ¿Ese menú no se corre hacia el lado izquierdo De la pantalla? ¿Cómo se traga? Mirad No lo he probado mucho Es que esto va a ver otro Que es otra evolución De Perfecto Del Step Tenemos el menú En los espacios de trabajo Ya Y algunas acciones Ahora Aquí ya no me dio mucho ¿Recomendamos computadores Con poca capacidad? Exactamente Una de las gracias de After Step Es que va a super pocos recursos ¿Ya? Y te deja un escritorio más o menos funcional ¿Ya? Por lo tanto si tu computador tiene 64 MB o menos Puedes usar After Step en vez de los tradicionales que son el Genome o el CAE Perfecto ¿Ya? Mirad Después de After Step hay otro escritorio Sacar este Aquí no tienes un botón de... Un sombrerito en este caso Como que haya rejas O una parida en que tal No, no, simplemente haces clic sobre el fondo del escritorio ¿Ya? ¿Sí, sí? En cualquier parte ¿Ya? Y está volviendo a cargar el entorno gráfico Así que no se asusten Ni idea No, no te preocupes Nadie va a salir corriendo por ninguna parte Eh... No, no, no No es que se haya quemado No Ah, esto no es Es que son buenas noticias Como las que están arrancando del Ciber Café Eso es todo, ¿no? Pero no, además No, no saben otras cosas Ah, no Ahí sí Ahí no me metan No Yo no vine ese día Ah, ya Perfecto Mira, aquí hay otro escritorio que se llama Windows Make Que es mucho más pulido que el After Step En el sentido de que La configuración tú la puedes realizar casi toda Aquí mismo Sin tener que estar editando un archivo de texto Como en el caso de After Step ¿Ya? ¿Pero editar el archivo de texto para qué? Para configurarlo En el After Step tienes que editarlo a través del archivo de texto Perfecto ¿Ya? Aquí tú tienes una herramienta de configuración La voy a cargar Que te permite Acceder a todas las opciones de Windows Maker Por ejemplo, cómo se muestran los menús Los colores que se utilizan ¿Ya? Y esto es una copia de Next Step Pero... Grosera pero más evolucionada Sin vergüenza Ya, perfecto Y tiene una cosa especial Que esto es de Next Step Que se llama el Dock Que es un... ¿El Dock? A ver Es el dinosaurio del Dock Que tiene ahora Mac OS X ¿Ya? Que básicamente es una aplicación Que te permite incrustar Otras aplicaciones que quedan funcionando ahí mismo ¿Ya? Ahí yo tengo un par Por ejemplo Un monitor de la tarjeta de red Abajo Sacar saber que apareció el icono minimizado de la aplicación que yo estoy curando Y en la parte de arriba Que justo está tapado ahí por el logo Tú dices que abajo está el icono de esta aplicación corriendo Claro, por ejemplo el terminal Es que justo está arriba la flechita Ahí Se ajusta a la esquina Lo voy a apuntar Ahí está Exactamente Aquí está ¿Ya? Y arriba En la parte superior Hay una especie de clip Que te permite intercambiar los escritorios Los famosos escritores virtuales Está justo detrás de nuestro logo Está justo detrás del logo Pero yo lo voy a presionar Y van a ver que se va a otro escritorio ¿Ya? Ahí nos estamos con el logo Incluso me aparece Mira, pone el logo de TVNauta ¿Cómo el logo de TVNauta? ¿El logo que usé? O sea, localiza el logo de TVNauta que está ahí Ah, perfecto Ya Cuando tú te cambias el escritorio Te da el nombre del escritorio Ah, perfecto Main Principal Área de trabajo 2 Que te permite organizar un poco mejor Los escritorios que tú tienes ¿Ya? Y este también es super ligano Recomendado para el equipo Con menos de 64 MB Ahora Si tú tienes un equipo más poderoso ¿Ya? Algo así como tu notebook Claro, por ejemplo Un equipo de 256 MB de RAM o más ¿Ya? Puedes usar un escritorio Que es como el par El par de Genome Ya Es como la competencia de Genome ¿El hermano pobre de Genome? No, no No, la competencia de Genome ¿La competencia de Genome? Que es KDE Ya ¿Ya? KDE es uno de los más populares, ¿no? Sí A propósito, uno de los desarrolladores de aplicaciones de KDE Es Matías Sí Que nacía el espacio de Linux En el año 2002, si no me digo Sí, 2002 Mira, ahí está cargando el escritorio de KDE Y este ya es mucho más elaborado Tiene el típico escritorio En donde tienes los íconos de las aplicaciones ¿Ya? Pero aparte de eso Tiene un montón de aplicaciones Para utilizar Y todas entre ellas se integran Por ejemplo, si tú cargas el lector de correo Se integra con tu agenda Perfecto Ese tipo de cosas Bien Entre paréntesis Tú sabes que todos miran para el lado de Mac ¿De adivina qué aplicación hizo Matías Que se parece a la de Mac? Justamente el doc El doc de Mac OS X para que corra aquí en KDE ¿Cuántos escritorios hay? Hay montones, mire, yo traje seis hoy día Vamos en el tercero Pero me puse a buscar y habían más de doce Pero hay muchos que son Adaptaciones Experimentales Claro Algunos que son iguales de al lado Claro Mira, una de las gracias de KDE Es que tienen su propia subde aplicaciones Por eso no es solamente en Windows Manager Sino que es un entorno de escritorio ¿Ya? Y tiene un simple control En donde tú puedes configurar Todas las características del escritorio De forma bastante simple Como por ejemplo El aspecto que tiene Qué componente va a tener instalado Cómo se va a ver el escritorio Si te va a mostrar la unidad de red o no Si te va a mostrar el servido o no Cosas de ese tipo ¿Ya? Y también integra un navegador de archivos Que es, yo diría, bastante bueno Que se llama Conqueror ¿Ya? Que está muy relacionado con Mac también Sí, ¿por qué? Porque, bueno, Conqueror Tiene un componente que hace el render de HTML El que dibuja esta parte ¿Ya? K-HTML Que se llama K-HTML Y el K-HTML Fue optado por el proyecto O el producto Safari Que es el browser que viene Allí con un... ¿Sabes qué, Franco? Toma, aquí tenés un Mac ¿Tú faltas solamente, Franco? Ya el año pasado Ya te pasaste a Windows ¿Se acuerdan de Carlito Oliva? Sí ¿Ya? Carlito Oliva Que inició la sección de Linux En 2001 ¿Ya? Hoy día usa Mac ¿Ya? Así que ahí dejó de ser amigo mío Ah, no No, todavía somos amigos Ahora es más amigo de Claudio Oye, ya Esto fue con KD Así, vistazo rápido Y ahí se me caron los tres primeros que tenía yo preparado Perfecto Entonces ahora nos vamos con la primera parte de Claudio Claudio, ¿tú qué trajiste en esta oportunidad para rematar? A ver, vamos a empezar por hacer un reconocimiento a la comunidad de usuarios Mac Ya, voy a mostrar los diferentes sitios de las comunidades que hay en nuestro país Ya, voy a partir por la más antigua Ya, y yo diría que es la que reúne más gente Que es la Brigada Mac Aquí es donde es la Yo diría que el sitio original donde se comenzó a postear Ya, es una lista de correo La cual, en el fondo Todos ayudan unos con otros Los que saben más, los que saben menos Y así O sea, todo va en un feedback súper interesante, súper rico Para gente que está empezando en el mundo Mac Este es de habla hispana Sí, es chileno Todos los sitios que voy a mostrar de la comunidad son, es parte de la comunidad chilena Ya Luego tengo a lo que es la MacList Ya A ver, la MacList está dividida en dos Hubo un... ¿Eso también es chileno? Hace un tiempo un pequeño sisma Y se dividió en dos Ya Se dividió la MacList.net y la MacList.org ¿También chileno, Claudio, esto? Sí, todos son chilenos Acá también, acá esto ya es un poco manualizado Me imagino que la .net y la .... ¿Cuál es la otra? .org .org Se diferencian en que son exactamente iguales Porque las dos apuntan por el mismo lado Sí En el fondo el objetivo es común En la comunidad Sí Cada uno le pone su punto de vista personal Y del grupo A pesar de que hay muchos usuarios Que están en todas Está en la MacList y están en el resto Así que en el fondo es... En la variedad está el gusto Sí Oye, ¿aquí también listas de correos, foros y esas cosas o no? Bueno, además tenemos la del foro de TVNautas Sí, también Sí Que es bastante movida Y postean bastante, sí Sí, diría que es bastante movida Y tenemos también... Porque mañana será foro Power A partir de las 12 es foro Power Sí Y la MacInsider Que es una de las últimas que salió También bastante buena Sí, sale hace poco eso Sí La calidad del material que tienen es bastante buena Y la gráfica... Me gusta ¿Qué tipo de material? ¿Hay solo tipo foro o también se postean? Hay noticias Sí, hay noticias Hay tips Algunos temas relacionados con iTunes Con el iPod Donde puedes descargar cosas Ah, recurso también Sí En el fondo es más que en sí Ver aplicaciones de computador Sino que un poco enfocado a lo que es la vida digital en sí Bien Entonces esta selección Bueno, ustedes han de saber ya que todo lo que nosotros estamos revisando en TVNauta Va a estar en el foro Hoy día miércoles está en la sección de computación y pautas Lo que hemos visto lunes, martes, incluyendo el día de hoy ¿No es así Sebastián? Sí, nosotros vamos a seguir con nuestro foro Y también en la sección de las manzanitas Porque también la que mencionaba Claudio justamente Nosotros nos vamos por acá Ahí está nuestro foro Ahí está nuestro foro Si nosotros bajamos Nos vamos aquí a la parte de computación Y dentro de computación nos vamos a Mac Que está aquí abajito Entonces justamente para toda la gente que le gustan las manzanas Ha de saber que Macintosh sin la A es un tipo de manzanas Así que aquí está Que es Mac, no es cierto No se inicia el Mac, lo activo el flag, etc Hay altas cosas Claudio, tú sigues con otros sitios más Sí Voy a continuar con el sitio de Apple.com En el fondo del sitio mundial Y el Apple.com slash LA Que es la versión latinoamericana del sitio mundial Pero es un poco más light Ya En el fondo yo recomiendo la mundial Ahí se encuentra absolutamente todo ¿Está el software para descargar también? Todo Mira Vamos a ir Bueno Actualmente está vigente lo que es Mac OS X Ya Y acá en Mac OS X Uy la versión actual es la 10.4 Tiger Creo que recargué el A8 Y la de 14 ventanas Oye, ¿sabes tú también te cambiaste a Mac? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para no estarme... Me están dedicando solo O sea, no es que yo te esté... Sino que tú te estás quedando solo Que es distinto Oye, y hablando de Mac San Francisco es la ciudad donde Más cercana a todos los... Todos los temas de computación De hecho se va a hacer una próxima Mac Expo Ahí en San Francisco Pero nosotros estuvimos ahí Cubriendo el IDF de Nintendo Donde visitamos una serie de cosas Bueno, Sebastián nos estuvo efectuando algunos reportes La semana pasada Y ahora otra nota que viene entonces a sumarse A lo que ya hemos estado viendo Entonces vamos virtualmente hasta San Francisco Hola amigos Este es el Moscone West Center Vamos a ver cómo es por dentro ¡Gracias! 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 Y bueno amigos Hemos llegado aquí al Technology Showcase De Intel Aquí se ven las últimas tecnologías Que van desarrollando cada una de las empresas Según los adelantos que va haciendo Intel En cada una de las materias Tenemos un área de movilidad Tenemos otra de lo que es batería No es cierto Elementos portátiles Otras de almacenamiento Y así algunas otras que vamos a estar visitando Junto con una muy particular De Digital Hong Kong Steven, quisiéramos saber ¿Qué es lo que ha preparado Rambus Aquí dentro del Technology Showcase Y la nueva tecnología que está desarrollando? Lo que nosotros hacemos acá Es desarrollar tecnología de memorias Para todos los equipos que utilizan memoria Absolutamente todos las utilizan Pero acá nosotros no fabricamos el chip Sino que lo que hacemos es licenciar la tecnología Para que otros puedan utilizarla Pero a un costo totalmente asequible Podemos hacer memorias muy buenas Pero que sean a un costo inalcanzable En este caso se hace de una manera Bastante sencilla y barata Actualmente desarrollamos las memorias De tipo XDR Que es una tecnología que estamos licenciando Que es 6 veces más rápida Que las actuales DDR más rápidas Que hay en el mercado Una prueba de la efectividad Y el costo que esto va a tener Es que las nuevas PlayStation 3 Van a incorporar este tipo de tecnologías Y memorias en su interior Para hacerla obviamente Una de las mejores consolas de mercado Cuando empieza ya a desarrollarse Y poner a manufacturar O a crear este tipo de memoria Las memorias van a estar disponibles Con la PlayStation 3 Lo cual significa que va a estar Para la primavera del 2006 Aquí en Estados Unidos En ese momento va a ser la primera vez Que una máquina de producción Tenga nuestras memorias ¿Qué han hecho ustedes Con la tarjeta HQ Audio de Intel Y que han traído aquí al showcase? Nosotros vamos por el lado El desarrollo del software Junto a la mano del hardware de Intel Nuestra idea es que la gente Puede ir y comprar Equipos musicales ¿No es cierto? En tiendas profesionales Y ocupar el hardware de Intel Para poder hacer un puente Entre lo que se está tocando ¿No es cierto? Y nuestro software Que nos va a permitir Hacer grabaciones De por ejemplo 64 pistas Tanto en medio En web Y poder conectar Sonidos de alta calidad Para que se escuchen En hi-fi Con buena profundidad Y una muy buena Rate de compresión High bit depth High fidelity audio Para poder plug in Right out of the box And start using the software ¿Y el software en que puede grabar? MIDI, web Nuestro sistema graba Tanto en MIDI Como en web Además permite utilizar Sistemas de loops De asset ¿No es cierto? Y poder conectar Cualquier tipo de dispositivo Por lo demás Permite grabaciones De alta calidad 192 kilobits De compresión Y para drivers Con sistema operativo 64 bits Tú me comentaste anteriormente Que estará el software De entrada ¿Cuántas pistas Puede grabar este software? Este es el software Home Studio Que nos permite grabar 64 pistas de audio Y una cantidad ilimitada De pistas mini ¿Y el top level ¿Qué permite? El top level Te permite cantidades Limitadas de audio Tracks y de MIDI Solo está limitado Por la velocidad De tu computadora ¿Y cuánto cuesta El software en base? El nivel de entrada Es el sonar LE El cual permite Solamente una grabación De 64 pistas Y es totalmente gratuito Hay uno que está A un nivel más profesional Que está alrededor De los 500 dólares Con capacidades ilimitadas ¿Recomendarías tú Este software Para alguien que quiera Hacer música en casa De forma profesional? Absolutamente Y tenemos un camino Absolutamente Nuestro software puede partir Siendo utilizado Desde un desktop Hasta que ha sido utilizado En sistemas de grabación profesional ¿Y es compatible Con todos los instrumentos Que puedes comprar En cualquier tipo de tienda de música? Por supuesto La línea más básica De instrumentos Está vendida En las tiendas de computación Y ya en las más profesionales Obviamente En tiendas de música Y en las más profesionales En las tiendas de música Ok Diversos contenidos Y se maneja Con el control remoto Al igual que el televisor Que utilizamos actualmente Aquí podemos ver Contenido grabado De forma previa Podemos ver videos Fotografías Y lo más entretenido Es que podemos compartirlo Con el resto de la gente De la casa Sin embargo Lo que aquí estamos viendo No es una pantalla De un computador Sino que es un televisor ¿Cómo es esto? Efectivamente Esto no es lo que tú Esperarías en tener En un PC Esto no es un computador Es un equipo de entretenimiento Que se conecta A tu televisor Común y corriente Sin embargo Puedes adquirir Un teclado Y un mouse inalámbrico Que funciona Tres metros de distancia De manera totalmente opcional Muy bien Y debe ser un PC especial Con el sistema operativo Adecuado O debe ser una máquina En particular Para poder hacer esto De hecho Este es un PC especial Contiene Windows Media Center Edition Y un procesador Pentium D El cual tiene El rendimiento necesario Para poder entregar Este tipo de contenidos Aquí podemos ver películas Podemos ver fotografías Y una serie de contenidos ¿Pero podemos tener Televisión en demanda? Por supuesto Este equipo También cuenta Con una conexión A internet Y a tu cable Por ende Puedes descargar Videos En el momento Que tú lo requieras O ver Eventos Que estén grabados En forma previa Y con esto Poder acceder A la televisión En demanda Y para que esto funcione Necesitamos tener Una pantalla de plasma Como la que vemos O puede ser Un monitor LCD O el televisor Común y corriente Que nosotros tenemos En casa En este minuto Indudablemente Lo podemos conectar A un muy buen Televisor de plasma Como el que tenemos aquí Pero eso no significa Que no puedas conectar Un televisor normal De hecho Mantenemos el mismo Tipo de conexión Lo que hace posible Conectarlo a los televisores Actuales Y los que vengan Más adelante Steve ¿Qué tenemos aquí? Steve ¿Qué tenemos aquí? Aquí estamos hablando De modelos Totalmente distintos Recién estábamos Viendo un sistema Que se coloca En el living De la casa O que es capaz De extender El contenido A otras habitaciones En este caso Estamos pensando En portabilidad Llevar todos Estos contenidos Que estaban A través de un sistema Sync and Go Tomarlo Y colocar aquí Una película Las fotos de la familia O todo lo que tenga Relación Con el media center Anterior Y poder disfrutarlo La próxima vez Que por ejemplo Te encuentres en el aeropuerto Y encima tienes Un computador portátil Podemos hacer Exactamente lo mismo A diferencia de lo anterior En el laptop Tú podrías tomar La información Previa autorización De quien emana El contenido Y quemarla Por ejemplo En un CD O un DVD Insertarla Y verla posteriormente Cosa que no se puede hacer Con los productos Más pequeños Ahí encima Tienes otros dos productos ¿Qué son ellos? ¿Qué se puede hacer? Aquí tengo uno de Samsung Y aquí al costado Tengo un SENDE Creative Y una de River Los cuales todos Presentan el sistema Sync and Go Que tanto hablamos Lo cual muestra Que hay muchas posibilidades Dentro del mercado Bueno, ahí veíamos Diversas tecnologías Y preguntando ¿Cuándo esto Llega al mercado Para empezar A hacer los ahorros? Pues si ya está Correspondientes Ya está Ya está en Estados Unidos Y no sé si uno encuentra Que en la última imagen Teníamos un equipo Un SEND Muy chiquitito La gracia está Que mantienen La misma estructura Para poder moverse Con lo que es El Media Center Y poder mantener La misma correlación De contenido Entre lo que tú tienes En tu computador Y esta pantalla La gracia es que Además estas pantallas pequeñas Cuando están en ambiente Wi-Fi Dentro de una casa Son una extensión de todo Por ende Podrías ocuparla Incluso como control remoto Para el televisor grande Te vas a tu pieza Y vuelves a hacer control remoto De tu otro televisor Que está ahí Y vas controlando Absolutamente todo Cargas ahí Te lo llevas On the go Sync and go Como le llaman ellos Lo puedes ver en cualquier parte Escuchas música, video Son estos nuevos dispositivos Que consumen muy poca energía Y su batería dura todo el día Y a la vuelta Sigues sintonizando con la casa Y pudiendo trabajar Sin ningún problema Sumamente cómodo Bastante móvil De esta forma ¿Cierto? Dentro del hogar Como también es bastante Versátil La conexión del internet Prepago controlado De Smartcom Porque como funciona esto Con tu celular Tú te conectas A través de un cable USB A cualquier computador Y vas a poder navegar Con la comodidad De el plan Que a ti Te parezca mucho más Apropiado Según tu estilo de vida Si la plata se acaba ¿Te va? Le vuelves a colocar Otra tarjeta de prepago Y listo Puedes seguir navegando Desde cualquier lugar Este es el internet Prepago controlado De Smartcom Vamos a hacer Una pausa Aquí en la sesión final De la quinta temporada De TV Nauta Y volvemos de inmediato Hemos regresado a TV Nauta En nuestra noche final ¿Y con qué continuamos Franco? Mira, antes de continuar Quería mostrar aquí Un dibujito Que nos dejó El usuario Dani Linux Del foro Que es algo así Como una despedida Flash ¿Ah? Flashística Ahí está Leo Claudio Oye, pues pasa ampliado Por ahí Para ver el detalle Sí, tiene unos detalles Franco con un estandarte Ahí de En la manito de Claudio Ahí está el Leo Hablando una Malera El primero Leo Garcet El segundo MVP que estuvo con nosotros Durante la temporada Claudio aplastando Un logo de Microsoft Una ventanita Franco así como Manteniendo la curva Pero por supuesto No, mira Podría hacerle promoción A Linux Dicen Luego Veremos Lavero y yo Igualito Por Lavero Por Lavero Yo creo que Hay que reclamar Sí, no Por Lavero Yo creo que Hay que reclamar Sí Qué buena animación Ya, ahora sí Pongámonos series Y sigamos con el resto Del contenido Si es que se mueve Mira Vamos a ver Otro escritorio Que se llama Fluxbox La gracia de Fluxbox Es que es un escritorio Que no ocupa Prácticamente casi Nega recurso Ya Y este sigue Usable para equipos Por ejemplo Con 32 MB en RAM Ya Nada Ahora Hay que considerar Que no todo Es el entorno de escritorio Por lo tanto Si tienes 32 MB en RAM Cargas Fluxbox Vas a poder usar el computador Pero si después Cargas OpenOffice Obviamente Ahí Ya no es tan Grato No es tan No te va a funcionar tan mal O sea Guatea Empieza a guatear Oye Tengo una pregunta Tú instalaste todos tus programas Después ¿Cómo no desinstalaste? Con APT Están todos problemas Ah perfecto Está bueno Uy Bien eh Vamos abriendo Este entorno Es como ir liviano Cargó el puro punto No si ya viene Es que son las primeras configuraciones Ah Ya viene Si ya viene No es que nos hayamos ido a negro No Ahí está Ahí está Guau Como carga Se muera un poquito Este Fluxbox Si no me equivoco Es una evolución de obra Que se llama Blackbox Ya Blackbox Era como más chico Este le quisieran agregar Algunas cosas más Mira si quitar la parte de abajo Si me quita Si te en dirección por favor Ahí está Mucha Justo tiene un panel así Pero simplísimo Ya En donde te Es como la parte de una ventana abajo Mira Voy a cargar una aplicación Es súper minimalista La idea es que No ocupe casi nada de arbus Mira voy a cargar Para no complicarlo La vida Una siempre consola Puedes quitarle el zoom Que va para ver Eso es El escritorio Es súper súper Y la sombra Y la transparencia Nada Chao eso Nada Ya y abajo incluso Para cambiarte de De escritorio Tiene unos botoncitos Que yo ahí lo estoy apretando Por eso se va Se desaparece Y nada más que eso Y el otro lado también Para intercambiar ventanas Por ejemplo Si tú tienes más de una Voy a cargar otra aquí Otra de las mismas Ya Tiene aquí Te puedes cambiar Ya sea así O bien Desde acá Ahora también tiene Una especie de pager Que son estas aplicaciones Que me permiten aquí Mostrar gráficamente Arriba Bien Y los escritores virtuales Ya Ahí está Pero también es súper Súper sencillo Ya ¿Recursos necesarios? De hecho no funciona No sé Ah muy bien Franco los recursos Un computador muy básico Un computador básico Básico Ya De ahí para arriba Va a funcionar súper bien Y ahora nosotros Vamos con El ratoncito Sí Déjame Déjame salir de acá Vamos a ir a otro Entorno de escritorio Que se llama XFC Y la gracia de XFC Es que también Está hecho para computadores chicos 64PG en RAM Pero a diferencia De los otros escritorios Que vimos Que no son tan funcionales El XFC Perfectamente Podría reemplazar a Genome ¿Por qué? Porque tiene Más o menos Las mismas aplicaciones O sea tiene A Genome como entorno de escritorio No todo Genome Porque Genome es muy grande Ya Si no es que Lo que uno usa siempre Que es el panel Me parece que el oícono Cosas de ese tipo Y de hecho puedes cargar Nautilus Para poder cargar como manejador de archivos Es que Nautilus en realidad Es una aplicación más nueva Sí Parece que es su propio manejador de archivos Pero también puedes utilizar Nautilus Sin ningún tipo de problema Y te carga las extensiones de Genome En ese caso Claro Ahí ya te va a empezar a cargar más cositas Yo lo utilicé Pero en todo un tiempo No me ha desagrado tanto He visto cosas peores Ahí está cargando Por eso decíamos Ya logro que Obviamente Es mucho más rápido de cargar Que la sesión completa de Genome ¿Ya? Y también tiene Puede cargar la típica aplicación Terminal Tiene arriba Su barrita de tareas En donde Van apareciendo las distintas Las distintas Metánex que están abriendo ¿Ya? Y tiene su propio manejador de archivo Que es bastante liviano Si te fijas cargó Pero una bala ¿Ya? Ahí estoy cargando Claro, no te muestra ni preview de las cosas Ni nada de eso No, es simplecito ¿Ya? Pero te permite hacer las mismas cosas Que tú puedes hacer en Genome Claro, tú puedes hacer lo mismo O sea, en realidad Todas estas interfaces distintas Son como otra forma de usar el computador ¿Ya? Pero quizás la gran diferencia es que O sea, no la gran diferencia Sino que Cuando tú cambias el tono de escritorio Es casi como si te compras el otro computador Con otro sistema operativo distinto ¿Ya? Porque te cambia casi toda la forma De hacer las cosas Ya sea Simplificándola O Haciéndola más liviana O quizás Mucho más completa Como el caso de KD Que vimos recién Franco, cerramos la sesión Vamos a cerrar Y vamos a ir al último Que este es como más Novedad ¿Por qué? Hay un escritorio que se llama Enlightenment Y aquí nosotros hemos mostrado La versión DR-16 Y se está desarrollando Hace como 3 años La versión DR-17 Que en realidad yo siempre digo Que los desarrolladores Se volvieron locos Porque comenzaron a escribir Todas las bibliotecas de nuevo ¿Ya? De tal forma que Usara eficientemente Los recursos del computador ¿Y lo que fue más eficiente? Eh... Todavía no Es que no tenía oportunidad Voy a probarlo con un equipo antiguo Ah, perfecto Bueno, ahí Aquí lo vamos a ver De hecho tiene su propio Gestor de login O sea, esta pantalla Que yo usé recién para entrar La puedes cambiar Por la correspondiente A la del Enlightenment ¿Ya? Perfecto Es el splash que tiene animado Igual como que Ahí cargo el entorno Mira Este entorno Tiene varias utilidades Ahora sí que Me puede pedir que me quiten La parte de abajo Mirita circunteria Exacto Muchas gracias ¿Ya? Mira Bueno Los temas Casi todos son como Como animados Si te fijas ¿Ya? O sea La gente del Enlightenment Siempre pone Bastante cuidado En que todo se vea Como bonito ¿Ya? Y también tiene Las famosas sombras ¿Qué tecnología de render Ocupan algo para IGR? No Aquí usan directamente Dibujado de 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 Píxeles ¿Ya? ¿Ya? No No Usan dibujado de píxeles Aunque Hay hartas bibliotecas Hay unas que soportan Aceleración Y otras no ¿Ya? Mira También tiene algunos Upplets Por ejemplo Anda aquí Arriba A la derecha ¿Dónde está el relojito? ¿Dónde está el relojito? ¿Dónde está el relojito? El relojito es un applet Que tú cargas ¿Ya? Y que tú Lo puedes por ejemplo Editar aquí ¿Es una widget? Lo puedes mover Es lo mismo No, porque todo lo que usa aquí Es 2D Mira abajo Si le pones el zoom Ya Está el panel De aplicaciones Que es como una especie De dock ¿Ya? Que también tiene su Su poquito de animación Solamente para ponerle más Más Para que no sé Para que sea un poquito más Un poquito más vistoso Claro Claro A los de KD siempre les gustaba Este tema de La vistosidad Por ejemplo Si yo tengo la ventana O sea Perdón Y yo Hago activa la ventana Si te fijas Es como Bueno y también tiene aquí Abajo El menú En vez de la K O la batida O el inicio Tiene su propio Menú ¿Y consume mucho recurso? Como te digo No he podido verificar Al menos con 512 Funciona muy bien No me voy a conseguir Un compilador más antiguo Para probarlo Porque lo instalé recién anoche Este entorno Lo pueden bajar directamente Desde Tarje Z O desde CBS Porque todavía están DR significa DR 17 Significa Development Release Así que todavía No ha salido liberado Pero ya Si tenés más Y lo compila Para el usuario avanzado Lo pueden comenzar a usar Para tener un escritorio Mucho más vistoso De los tradicionales Que siempre hemos visto Oye Algo virtual Que está avanzando A pasos gigantados Es Microsoft Google Está recordando a Microsoft Como en su inicio Por su ambición Pero el día de hoy O durante esta semana La verdad Es que la gente De Redmond Dio un paso bastante osado Y es que compró Una empresa de telefonía IP ¿Para qué? Para poder ofrecer Dentro de su sistema De messenger Poder hablar Desde computador A teléfono Un tema particular Que no se ha visto Mayormente Es que en algunos países Como Chile No está permitido No está permitido Por la subsecretaría De telecomunicaciones Terminar las llamadas En redes análogas Cuando uno parte Desde web ¿Por qué? Porque obviamente Te está asentando Todo lo que es El tráfico local En Estados Unidos Si se permite Sin ningún tipo de problema Y en otras partes Del mundo también Es acá que no funciona Sin embargo Las compañías telefónicas Las ocupan notoriamente De hecho La mayoría de veces Si alguno de ustedes Llama a Estados Unidos Se va a dar cuenta Que cuando hablan por teléfono Y nadie habla Se cancela inmediato El ruido Y no se escucha Y pareciera que Al otro lado cortaron Y uno dice Aló Y el otro lado Responden de inmediato Es porque Como es transmisión de datos No hay más transmisión Y queda así como en suspensión Hasta que tú vuelves a hablar En una línea análoga El ruido se mantiene Por la línea Bueno Lo que hacen ahí Hay un O sea Por el lado del audio Hay una cosa que se llama El noise gate Y el noise gate Lo que hace Es que cuando hay Un poquito de ruido Chiquitito Cancela todo Y lo dejan en cero Cero digital O sea Silencio total Y ahí pasa eso Que tú estabas hablando Y la gente crees que se cortó Y no Hay un cero ahí Salen digital Sí Y así es Este tema que Messenger está tratando De abarcar más cosas todavía Y en esto se va a meter En el tema de la voz IP Tema que no es menor Intel se acaba de asociar Con Skype El mayor proveedor del mundo Lejos de telefonía IP Con unos precios Bastante económicos Con los cuales Tú puedes llamar A todo el mundo En forma muy Muy económica Así que Ahí están justamente En la pelea Vero ¿Nosotros vamos a avanzar En nuestra pauta? Sí Tenemos una aplicación Que nos va a solucionar El problema Que cuando tenemos Una cámara Que no tiene Un gran angular ¿Cierto? Queremos tomar Una imagen amplia Y tenemos que ir Y tenemos que ir Por partes Para poder tener Un panorama Más o menos claro De la fotografía Esta es una fotografía Panorámica Y la aplicación Es auto Stitch Nosotros tenemos aquí La selección El fotógrafo Mira se volvió loco Sacando fotografías A cada uno de los detalles Para lograr Una buena calidad Porque a veces Si la foto Está amplia Que se yo Perdemos la resolución Y finalmente Esta aplicación Se encarga De readecuar todo Hasta que finalmente Mira como va a quedar No queda nada de mal La composición La verdad es que Yo intenté esto Ahora en este último viaje Con un software Que trae la propia cámara Que estaba utilizando La cámara fotográfica Y es recomendado Altamente recomendado O bien ocupar trípode O monopoide ¿Cierto? Para poder mantener La simetría En el horizontal ¿No es cierto? Para poder desplazarse Y que no haya Lo que aparecía Un poquito más arriba Que era como un Popurrí De fotos así Todas medias Un poquito más arriba Eso Que de repente Sacaste una altura Una a otra Y que el software Se tenga que romper la cabeza Aquí lo puede hacer Más a mano Y te queda todo Más centrado Más cuadrado Manteniendo la línea Del horizonte Exacto Es mucho más fácil Después que la aplicación Automáticamente Se encargue Y aprovechen más fotos Se encargue muy bien Sí Porque de repente Exacto No sé La mayoría de veces El auto stitch Tiende a perder Altura de fotografía En sacrificio del ancho Para poder hacer Alcanzar las imágenes Exactamente Bueno nosotros Con esta aplicación Vamos entonces A esperar que le sea De suma utilidad Como también queremos Que los sitios Que Claudio Nos va a recomendar Para la descarga De algún material Importante Del mundo maquero Entonces Destaque entre Los que ustedes seleccionan Vamos a dar los sitios Las papitas de los sitios Donde puedes encontrar Tanto aplicaciones Para descargar Rumores Y noticias Que yo diría Que nos mantiene alimentados A todos los días Para cuando no estemos Para cuando no estemos Claro Bueno Vamos a ir a la primera Informado Vamos a un sitio Que se llama MacUpdate.com Yo creo que lo conoce Sebastián Un poco Un poco Aquí puedes encontrar Todo tipo de aplicaciones Ya sea gratuitas De shareware O comerciales Pagadas De hecho Hoy anunciaron De salir el Toast 7 Toast 7 Que lo habíamos dicho La semana pasada Que sale hoy justamente En Estados Unidos Es una aplicación Bastante buena Yo diría que Es necesaria Para cualquier usuario Mac Luego tenemos MacUpdate entonces La siguiente VersionTracker.com Idem Sigue para lo mismo Luego tenemos Algunos sitios De rumores Ya tengo el MacOSRumors.com ¿Qué tipo de rumores? De las cosas Normalmente que van a salir Mucha especulación Es todo Con muchas Con muchas tecnologicas Ahí empezó el rumor De los procesadores Intel Y todo este tipo de cosas Empiezan por ahí Bueno ahora viene Una versión del sistema Bueno viene ahora Supone que para septiembre Vendría el iPod video O el iPod phone También se sospecha También Así que No sería malo Sí También Hablan sobre todo Lo que es La nueva tecnología De los De los últimos Que va quedando Procesadores para Por el PC FreeScale Que se quede Que salga pronto Antes de que ya Se migre definitivamente A Intel Si los rumores De este sitio No nos bastan ¿De dónde podemos Encontrar Más información? Y tenemos otro Que es ThinkSecret.com También Y bastante útil Pura copucha Muy interesante Interesante Entretenido Oye Hay dos sitios más Y breve Y breve Hay noticias Hay dos sitios más Que son de noticias Uno que es más de Mac Y otro que es como más general Sí Mac Central Ya Que encuentra las últimas noticias En lo que es el mundo Mac Y tecnología Ya Todo relacionado con Mac Sí Esta es Bien Es como la página hija De la revista Macworld Perfecto Que es una revista Yo diría La más La más leída En lo que es el mundo Mac Y por último Tenemos un sitio Una que se nos volvió Bien preparada Sí Por supuesto Lo que pasa es que había abierto Muchos tabs Entonces está ¿Quería algo Colapsando? No Ah yo no tengo Eso Está un poquito Ya Y por último Un sitio chileno Que lo había mostrado La semana pasada Que es Firewire.com Ya Firewire tal como se pronuncia Claro No firewire Y acá tenemos Bueno Mira Justamente 31 de agosto Sobre 12 noticias de Apple Ya Que es lo que viene ahora Luego en septiembre Y otras cosas más Del mundo Linux Y del mundo Windows Y otras tecnologías Oye Ahora nosotros Nos vamos a los comerciales A la vuelta Vamos a ver La última parte final De Franco Con su último sitio Y cosas polécticas Así que no se pierdan El último capítulo De Tenauta Vamos entonces Directo A revisar Los sitios Que Franco Catrin Tiene hoy Para nosotros ¿Con qué nos vamos? Mira Estos sitios Son para mantenernos Más bueno al día Cuando ya no estemos Hay uno que se llama Lwn.net O Linux Weekly News O noticias semanales De Linux En donde Ustedes pueden encontrar Información sobre todo Lo que está pasando En el mundo Linux Desde el punto de vista De los servidores Desde la estación de trabajo Los distintos escritorios Eventos que ocurren Absolutamente De todos Está acá ¿Ya? Mira Y el otro sitio Que quiero mostrar Así bien rapidito Es también El gran índice De aplicaciones Para Linux Y ahora también Para Mac OSX Que se llama FridgeMid.net Aquí ustedes pueden encontrar Aplicaciones para descargar En realidad Los links Hacia las aplicaciones Y un reporte diario De todas las aplicaciones Que se van actualizando Y se van agregando A este gran índice Estupendo Muy bien Esos sitios Entonces destacados Estarán en nuestro foro En la sección de pautas No se olviden Y Claudio ¿Tú tienes widget? Ah sí Vamos mira Prácticamente voy a mostrar Algunos de los widgets Que tenemos acá De los más destacados Bueno acá tenemos uno Que tenemos una cuenta Una cuenta regresiva ¿Ya? Este fue uno De los más celebrados Por Sebastián Por eso por supuesto Tenemos también El Bubblefish Que es para ¿Cierto? Traducir páginas web Completas Tú pones la dirección Del sitio Y te sale traducido Completamente El texto editable ¿Ya? Por otro lado Tenemos unos mini widgets Que por ejemplo Nos muestran La temperatura De la CPU El uso de la CPU Porcentaje de carga ¿Cierto? La memoria libre De novia RAM Son los datos básicos ¿Cierto? Para estar informado De cómo está funcionando Tu máquina ¿Ya? Por otro lado Bueno La calculadora Tenemos también El pronóstico del tiempo ¿Ya? Con estado Weather Channel Bueno aquí tenemos El pronóstico del tiempo Para mañana Despejado Todo bien Ya Y buena temperatura Y etcétera Tenemos una cantidad De widgets inmensa De hecho en el sitio web De Apple Tenemos más de 1100 widgets Está muy muy bien Oye De todas maneras Para quien quiera navegar Por el sitio de Apple Y por cualquier otro sitio Que sean tu hijo Quieres ser tu Y quieres controlarlo Puedes ocupar La cuenta controlada El plan de cuenta controlada ¿No es cierto? De Smartcom Porque tienes un internet De prepago Desde un peso El minuto Conectándolo vía USB A cualquier computador Llegas y navegas Y si por algún motivo Se te acaba No importa Ocupa tu tarjeta Compra una recarga Y sigues navegando Sin ningún problema Y no ocupas La línea telefónica No interrumpes Las llamadas de nadie Navegas libremente Con el internet Prepago Controlado de Smartcom Franco Si ¿Tú tienes algo por ahí? ¿Algo para nosotros? Traje aquí un video Ya No, si no, ahí está Ya, si estaba bien La pantalla Un video histórico Un video muy poco obvio Ya Oh, qué antiguo Eso es antiguo ¿Y tiene sonido? ¿De qué año es? Sí, sí, tiene sonido Esto es del año 2001 ¿2001? Y me van a disculpar La calidad de... De traquen Es que en realidad Mi VHS está... Ya está muriendo Bueno, ella Francesca Ha subido ¡Viva quien está ahí! ¡Oh! Sebastián Veche y... Para los que no reconozcan Carlos Oliva El de la izquierda Es el mismo Sebastián Claro Más plato Y con cualita Sin lente Y con pelo largo Y el de la derecha Es Carlitos Oliva Carlitos Oliva Quien fue quien inició La sección de Linux Aquí en el programa Sí Bueno, él fue Más que nada Carlos Oliva El que dio la pauta Para todos los que seguimos Matías Y después es cuando entré yo Ya Y este capítulo Es muy especial A ver si alcanzo a mostrar algo Porque la aplicación Que están mostrando acá Es una aplicación Que se yo Claro Deifex Que nombramos Por primera vez De alguna forma Como media virtual Nos juntamos Los que hemos estado aquí En el programa Algunos de los que hemos estado Ya Y quería traer este video El recuerdo Lo voy a subir a mi página Para que después lo puedan descargar Y reírse un poco Hoy Del año 2001 Entonces Del año 2001 De hecho la página Que se la bajo Ya no existe Ya coberó el servicio Coberó Sí Muchachos Ya tenemos que despedir Esta quinta temporada De TV Nauta Así es que Si alguien quiere decir algo Como en los matrimonios Habla ahora o calle Para siempre Claudio Franco Bueno A ver Solamente quiero decir Que esperamos haber sembrado semillas Yo creo que Que eso se ve un poco Cuando llegan los correos Y dicen Oye le estoy ayudando a un amigo Con lo que es computación Con lo que es informática Nosotros tratamos aquí De hacer lo posible Por hacer Entender más o menos Las cosas que han ido apareciendo Aunque nosotros no estemos Manténgase informados Y siempre Vamos a tener algo que compartir Quizás no en televisión Pero siempre en persona A lo menos en el foro A lo menos en el foro Claudio Bueno Yo quiero dar las gracias A la producción del canal Por haberme invitado A participar en este programa Espero que Mi aporte haya sido Significativo Que haya servido De algo Lo que se mostró acá Yo sé que hay mucha gente Que este programa Le ha servido mucho Ya Incluso Hay mucha gente Que se ha cambiado De Windows A Mac Bastante Quizás hasta de Linux Hasta de Linux Estoy súper contento Por eso Ha valido la pena Estar acá Y le doy las gracias A toda la gente Que nos ha visto Que nos ha seguido Y el esfuerzo También han surgido Bonitas amistades Aquí con todo el equipo Del canal Así que un saludo Para todos El Switch Y con mucho cariño Nos vamos despidiendo Por supuesto Por supuesto Porque esta es ya La última Yo soy Uno de los dos Que hay que andar al principio Marco que es el director Carlos Porré que andaba por ahí Pero cambió Durante el año Ahí está Ahí está Ahí está Está oculto Está oculto El creador La mano oscura La mano oscura Que me se lembra No Él es el creador Del TNauta Y él me invitó Al proyecto Ya hace 5 años Más o menos Esta fecha partimos Nosotros Así que las gracias A él Y a todo el resto De equipo Lean el vlog Ahí aparece Mucha más información ¿Con cuánta información Terminamos? Con 46.787 Usuarios registrados El último es Misterio Así que está ahí Para la foto Y 146 Usuarios En línea Así que nos vamos Viendo Si Dios quiere Muy pronto Nosotros estaremos Sin duda En contacto Un gran abrazo Para todos ustedes Y que tengan Un buen éxito En la vida Nos vemos Chao Error fatal Error fatal Gente de Nauta El sistema Se cerrará 5 4 3 2 1 Con el auspicio De Internet Prepago controlado De Smartcom Tú eliges Cuanto navegas Y el patrocinio De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso Presentaron TV Nauta 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 Éxito 3 4 5 4 4 6 9 7 ¡Suscríbete!